Así es Nico, hoy estamos comenzando con las inscripciones oficiales de la Tecnicatura Universitaria en Programación, dictada y avalada por la UTN. Comenzamos hoy el gran día, a partir de las 9, mucho interés, mucha gente ya se ha acercado a inscribirse para esta carrera que es gratuita y que comienza con el dictado el día 27. ¿Cuál es el requisito que tiene que tener la gente que quiera participar? Bien, se tienen que llegar con dos copias de DNI, dos copias de analítico, en el que figure que es copia fiel del analítico original. En caso de que personas todavía no lo tengan, tienen que presentar una constancia que está en trámite, con fecha de egreso y que no ha deuda materias, fotocopia del CUIL y fotocopia de la partida de nacimiento. ¿Qué carrera va a comenzar y de qué se trata la del próximo lunes? En realidad es, digamos, todo lo que es programación de distintos sistemas, es muy abierto, tiene mucha salida laboral, tiene aproximadamente dos años de cursado y comienzan las clases y con el cursillo el día 27, va a ser de lunes a viernes, de 18, 30 horas a 22. Bien, la idea es que sea un cursado intensivo al principio y después nos decían que iba a aflojar un poquito, por lo menos las clases diarias. Sí, durante las dos semanas del cursillo van a ser de lunes a viernes, en estos horarios que dije anteriormente, y después durante los meses de junio, julio y agosto se cursará el primer cuatrimestre y después ya en el segundo cuatrimestre será semipresencial, pero bueno, la idea es poder completar el año académicamente. ¿Qué significa para ustedes como área de educación meterse por allí en algo en lo que no estaban todavía acostumbrados, que es esto del nivel terciario? Sí, la verdad que es un gran logro, es una gran satisfacción, esto de lo que nos devuelve la gente, el poder tener la posibilidad de poder estudiar acá en Jesús María, sin necesidad de movilizarse, de una manera totalmente gratuita, y bueno, una carrera avalada por una universidad tan prestigiosa como lo es la UTN, así que bueno, la gente está muy contenta y eso nos da una gran satisfacción. Recién nos decían las chicas, seguramente este número va a crecer, más de 60 inscriptos en la primera mañana, ¿creen que hay una gran cantidad de gente que por allí no ha estudiado o no estudia, por esto que decís vos, por no poder moverse, por no poder tener tiempo, digamos? Sí, la verdad que la mayoría de la gente, el hecho de que esté acá en Jesús María, se llega, muchos por bueno, para tener una primera carrera universitaria, muchos para especializarse también, digo, ya tienen títulos anteriores, digamos, terciarios que desean poder capacitarte y bueno, poder tener mayores oportunidades, mayor, digamos, ofertas laborales, ¿no? Y bueno, con programación, la verdad que en poquito tiempo ellos ya tienen salida laboral, así que muy, pero muy contentos. Sí, gracias. Los esperamos el día 27, el día 27, las 11.30 en la Escuela Sarmiento, en el Domingo Faustino Sarmiento, para la inauguración del CRES, que es este Centro Regional de Educación Superior, que va a ser la entidad que va a dictar estas carreras, estas primeras carreras, que serán primeras de muchas, así que los esperamos para el acto de lanzamiento, allí estaremos inaugurando esta gran institución, que bueno, que va a ser nueva y que dará carreras universitarias gratuitas.